Para México, es un honor ser la sede del Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas y de la décima octava reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura. El tema central, como ustedes saben, de nuestro encuentro es el desafío que tenemos como región en la mejora de la productividad de una manera incluyente y también sustentable. El tema central, referirnos a la productividad es hablar de los recursos naturales, pero sobre todo es hablar de nuestra gente. Existe en el planeta una frontera agrícola que ya hemos agotado y una disponibilidad decreciente de agua, ambos recursos amenazados por el cambio climático. La gente es el pilar donde descansa la posibilidad de incrementar la productividad a través de su organización y desarrollo de conocimiento, la innovación y la investigación como principales factores. Lamentablemente, una parte importante de la sociedad rural no está incorporada todavía a esta dinámica. Más de tres cuartas partes de la población en el mundo, en pobreza, viven en zonas rurales y la mayoría se dedica a la agricultura. Pero ello abre también la gran oportunidad de que las actividades agropecuarias sean el motor para acelerar la generación de riqueza y mejorar el nivel de vida, de tal manera que disminuya sustantivamente la brecha entre la agricultura y ganadería de alto rendimiento y los productores rurales más necesitados, de manera que estos últimos puedan satisfacer sus necesidades de ingreso, adicionar valor y también generar riqueza. Lo anterior sin descuidar, como ya lo comentamos, la sustentabilidad de los recursos naturales y nuestra biodiversidad. El reto pues es enorme y para afrontarlo requerimos una agenda común interamericana en la cual se conjugue en el fortalecimiento de la capacidad rectora de nuestros estados, con los mecanismos de cooperación internacional y se consolide el liderazgo de la región que puede ser la principal proveedora de productos agrícolas del mundo. Es así que podemos asegurar el abasto de alimentos, contribuir también a la sustentabilidad de los recursos naturales e impulsar el desarrollo incluyente en los países de nuestro hemisferio. Sabemos que esta reunión es una gran oportunidad de diálogo para el establecimiento de esta agenda común de cooperación internacional que nos permita aprovechar las ventajas de la región y de cada una de nuestras naciones. Por todo ello, nos da mucho gusto recibir en la Riviera Maya, un gran rincón del sureste mexicano, a los ministros de Agricultura del continente y a los expertos y líderes de instituciones organizaciones involucradas en el desarrollo rural. Por ello, bienvenidos a México.